Como todo dueño de motora nos gusta hacer las modificaciones a la misma y hoy en Corriendo en dos ruedas te voy a mostrar un proyecto que estoy trabajando. Una de las modificaciones más comunes que se le hacen a esta motora es eliminarle del fender de atrás. Esto le da un estilo más minimalista. El primer paso es quitarle el asiento de atrás para tener acceso a las cablerías y a los tornillos. Vamos a hacerlo. Seguridad ante todo. En este paso voy a cortar un strap que me está impidiendo tener acceso al cable rojo, verde y gris. Al picarlo puedo liberarlo y continuar con el otro paso. Con una copita 10 vamos a quitar los 4 tornillos que están debajo del fender para entonces poder sacar uno a uno los cables que ya desconectamos. Ahora quito las señales del fender de fábrica al nuevo que estoy instalando. Una vez instalamos las señales vamos a pasar los mismos 3 cables que desconectamos ahorita y continuamos continuamos a montar el nuevo fender. Ahora vamos a conectar los cables que desconectamos, ponemos el asiento y verificamos que todas las conexiones estén bien hechas. Ahora verificamos que todas las luces estén bien conectadas. La de freno, la tablilla, izquierda y derecha. Me encanta esta experiencia de yo misma poder modificar mi motora. Si a ti, al igual que a mí, te encantan las motoras, ven y estudia tu pasión en Mectex College. Ahora continuamos con más de Mectex Racing.